Aquí estamos, aquí seguimos, somos Sin Filtro Radio Show, todo el mundo ya ready, yo, su servidor, Robert Sánchez, estoy aquí. ¿Qué coqueto estás? ¿Cómo estás? Me encanta cómo te ves. Las divas de Sin Filtro, ¿cómo están ustedes? Sandra, Yulay, Caro. Un momento, un momento, un momento. Ay, yo estoy bien, mi amor. Le voy a poner los dientes ahí, vengo ahora. Ay, muy bien, amor, ¿cómo estás, Robert? Todo bien, todo bien. Qué bueno, me encanta. Y es verdad, ¿qué tú estás viviendo? Claro, mi amor, hoy es viernes, se vale todo. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y nosotras, yo soy una mujer decidida, completa, una mujer que... Lo sabemos. Tú lo sabes más que nadie, mi amor. Lo sabemos, querida. Tú lo sabes más que nadie. ¡Robert! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Robert! ¡Uh! 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 ¡Ay, sí! ¡Feliz día de la mujer! Me encanta que sea hoy ese día de nosotras. Estamos todas contentas. Estamos todas con mucho amor. ¡Ay, Sandra, mi amor! ¡Felicidades tanto que yo te quiero, amor! Yula. Gracias, Yulay. Gracias, querida. Espero que hayas cuidado los chivos en el Día de Hoy Internacional de la Mujer. Me encanta, querida, de que estemos compartiendo como buenas compañeras acá. Y te regaló... Las más hipócritas. ¿Qué te regaló, Casey? No te importa. Nada. Es que no tienes que regalarme todos los días. No, los cuernos todos los días, pero bueno. Me regalaron un vestido rojo. Ajá. Ajá. ¿Y quién te regaló eso? ¿Quién te regaló eso? Me llegó al lobby un vestido rojo. No sé quién es. Admirador secreto, pero ese vestido rojo me encanta. ¿Cómo así que tú no sabes quién es? Mira, todo va a ser hasta un día... Dime, Sandra. ...de que yo me pare en esta silla y a la enana colombiana la siembre en los controles. Estamos esperando eso ya. Por falta de respeto. ¡Ay, señor! ¡Me está colmando la paciencia! ¡Me está colmando la paciencia! ¡Me está colmando la paciencia! Y una falta de respeto a mi persona, como mujer, como madre y que lo he entregado todo en este espacio. No tengo la culpa de tus inseguridades, Sandra. No, pero espérate, espérate. Tú me disculpas. ¡Claro, mi amor! ¿Se te olvida la golpiza que yo te di? ¿Se te olvida la golpiza que te di en la clínica? Ah, porque tú llegaste a Dale alguna vez. ¿Se te olvida? ¿Dónde hay pruebas, Sandra? Ah, porque tú llegaste a Dale. ¿Dónde hay pruebas, Sandra? ¡Ay, muchachos! ¡Por miseria y por Ashley! Yo no la he arratado. Mira, porque estoy agradecido. ¡Ay, muchachas! ¡Soy idea de nosotras! ¡Van a circuitar por el baño! ¡Cuidado, Sandra! No pueden darle alcohol a ella. ¡Pérate! ¡Cuidado si esos golpes tú los mandas a dar con el marido tuyo! ¡No! ¡A ella! ¡Golpe de la rica! ¡Golpe de cintura, mi amor! ¡Golpe de cintura, mi amor! ¡Esperate! ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Dios quiera, Robert! ¡Golpe de cintura! ¡Golpe de cintura, mi amor! ¡Fuerte los motazos! Señores, hoy día internacional de la mujer y esperamos compartir un día agradable, pero hay compañeras tan desagradables como la de la esquina, que no se comporta un día tan especial donde honramos a las mujeres. ¡Qué bueno nacer mujer, ser y dar vida! ¡Qué bueno nacer mujer! ¡Nacer el puesto de mujer, debería! ¡Qué bueno nacer mujer y no tener que ponértelo para atrás como tú y yo, que se me van a ver! Yulay, Yulay, dime cuáles son tus aportes aquí, dime. ¿A dónde, amor? Aquí hoy. Tus aportes, en el Día de la Mujer. Yo, de la información que me preparé durante mucho tiempo, mi amor, para dar información, para llevar, para comunicar. Yulay quiere mucho que no siente lo que es ser mujer. Bueno, Yulay dice que tiene siete años. Ah, es verdad, y es cierto. Pero eso no significa que yo no sea mujer. Y en tu vía, en tu vía de Estados Unidos, no se rompió eso ya. No, deo, mi amor, deo. Deo y deo. Yulay, estás descarada. Si me escuchas, te das cuenta que no dije que no seas mujer. Dije que no te sientas como una mujer. Ay, yo me siento como una mujer. Y eres tan descarada de que le pagaron como 500 mil pesos por la foto de sus pies. Sí, atrevida. Sí. ¿Y cuánto tu casa, Yulay? ¿Cuánto tu casa? Que él quería olerlos, y dependiendo la cantidad del olor, o sea, si era máximo el olor, era un millón, mi amor. Pero yo ese día recordé, ay no, yo me lavé los pies. Es un poquito desagradable. Ah, pero mira a María Taquito. María Taquito respeta. Eso es increíble. Los tacos abajo. Y para eso fue. Anda, estamos en día de celebración. Y para esto, yo me he preparado. Para esto, yo me he preparado. Robert, estás con el mejor elenco que has tenido. No me hagas recordar. El mejor elenco. Lo que has tenido sentado. El mejor elenco fue con Lavel, ni con José Ángel, con Yelida. No creo. Me encantaba. Ninguno supera ese elenco. El mejor elenco cuando estaba Garia Costa, estaba Vitaly, mi ex amiga, que tengo palabritas para ti, Vitaly. Pero ella habló bien de ti, ayer en la aldea. Pero me molestó, porque fue como con un tono de burla, de descaro, Vitaly. Pero ya vomítala. Vitaly, yo te conozco. Pero violenta. Fueron diez años. Diez años donde yo era tu mejor amiga. Yo era tu hermana. No, pero... Yo era la mejor persona en tu vida. No, pero no puede ser. No, no puede ser. Y ahora... No puede ser. Te presté panty, raciele. Ay, no, espérate. Traje baño. Eso que es su amiga. Tampones. Llévala suave, espérate. Te presté de todo. Ay, mi amor, superen las cosas. Y ahora la peor... Yulay, permiso. Permiso Yulay, por favor, porque yo respeto el espacio de todo el mundo aquí. Pasa, amor. Respeto el espacio de todo el mundo aquí. Se breve, se breve. Respétenme a mí, por favor. Sí, se breve. Adelante. Controla aquí, por favor. Se breve, se breve. Apágame el micrófono. Se breve, se breve. ¿Me tienes cansada? Sí, apágame. A mí no me interesa tu puesto, no me interesa tu carro, que todos sabemos que es prestado. Es prestado. ¿Quién se apagó el micrófono? Oíste. Mi penthouse es mío. Duermo todos los días ahí, me levanto ahí, disfruto ahí, llevo aquí, yo quiera ahí. Lo tuyo prestado, mi amor. ¿Ok? Disfrútalo. ¿Estás soltera, Karo? ¿Estás soltera, Karo? Pero, Karo. Yo tengo mi pareja, tengo mi pareja. Karo, tú... ¡Robert! ¡Oh! Karo, mi amor, tú que estés harta diciendo que tu penjado es tuyo, demuestra los papeles. Enseña. Sandra. Porque tú quieres que Vitaly enseñe los papeles del McLaren, enseñame los papeles de tu penjado. Es verdad, Karo, amor. Estamos haciendo radio. Demuestra tu nombre de que la matrona, la jefa... Estamos haciendo radio, señores. ¿Y qué? ¿Y te plato? Es verdad, amor, porque tú pides que la otra muestre la cosa del McLaren, el carro, pero muestra tú el del penjado que tienes, según tú. Cuernero Chus, Cuernero Chus, mi promo, gracias por estos hermosos tacos que me llegaron acá. Cuernero Chus. Sigue, Sandra. Es una falta... Mira, Chari, Chari. Chari, yo no voy a aguantar una más. Chari, déjate un like. Es una falta, estoy cansada por la falta de respeto hacia mi persona en este programa. Déjate, mi amor. Te digo algo, Sandra. Cuando tú llegaste a esta empresa, ya yo estaba... ¿Y qué importa? Dando los números. ¿Cuál es el número si no ha dado nada? Y con un contrato exclusivo. ¿Cuál contrato? El de todo, igualito. Ay, por favor. Igual al de todas. El mismo precio. Tú lo sabes, Robert. Yo lo sé, yo lo sé. Tú lo sabes. Pero hay que respetar, Sandra ha resurgido. Sobreviví la única que sobrevivió de los elencos anteriores. Entonces, votaron a Amelia, a Vitaly, a José Ángel, a Yelida. Ninguno me va la tacha. Esta es la lista. ¿Qué te opina, Caro, de eso? ¿Qué te opina, Caro, de eso? ¿Qué te opina? Tú estás en la lista de las que estás caliente aquí en el edificio. ¿De la que se van? No sabía que ustedes eran los jefes. Yo estoy haciendo mi trabajo. Puntual doy los números. ¿Cuál es el número, da tú? Sandra, permiso, por favor. ¿Pero cuál es el número? Dime, ¿cuál es el número tú da? Lo de pegar cuernos. Que te arrastres en los restaurantes. En Higüey. Cuernera Chus. Ay, Dios mío. ¿Ah, por qué tú no hablas en las ratas que te dieron en Higüey? Ay, Dios mío. ¿Habla? ¿Y en el restaurante? Espérate, espérate. Pero es verdad. Yula. De todo, amor. Pero las cosas tuyas nadie las dice. Así yo no puedo, Robert. Ah, que es muy bonito meterle al bloque. Es muy bonito acabar la otra. Habla de lo tuyo. Que te dieron y tu celular lo buscaste. ¿Buscaste el celular en Higüey? Háblame de eso, de Higüey, Caro. ¿Qué pasó en Higüey? Dile la verdad, dile la verdad. Ah, mami. Dile la verdad, dile la verdad, dale. Da tu versión. Todo el mundo me vio tranquila en mi casa celebrando 24 de diciembre con mi familia. Foto vieja, TBT. Salud. En traje de baño compartiendo. TBT. Cuernera Chus. Mi amor, mira. Ni Casimira, ni la Real Lengua, ni Pepa, ni el Bastilón de la Maca. Páginas de mala muerte, por favor. Instamigo, todos publicaron la fotografía vieja. Por favor, páginas, pero no tienen respeto, por favor. Se respetan esas páginas. Ay, por favor. Tanto la Maca, Instamigo, Pepa, Farándula, el Bastilón. Páginas que tú les pagas, Sandra Berrocal, tú les pagas. La Real Lengua, ninguna. Tú les pagas. Mi amor, ¿quién te manda a pegar cuernos? Ay, Dios mío, estas dos muchachas. Yulay, pon el orden Yulay. Ni siquiera hoy, que es Día Internacional de la Mujer, se calma. Porque, a ver, vamos, tú, niña Caro. Dale, acuérdate que yo no pegaba cuernos. Lo que pasa, Caro, lo que pasa, Caro, es que te gusta mucho hablar de todo el mundo, mi amor, pero las cosas tuyas, que de hecho todo el mundo conoce, tú eres incapaz de aceptar las cosas, mi amor. ¿Cómo vas a decir si yo soy el guión todos los días de este programa? Ah, bueno, tú le has quedado los números. Tú le has quedado los números ahora, Caro. Aguanta el número, mami. Y le has quedado los números. Caro, tiene que aguantar, Caro. Aguanta el número, tú no le has quedado. Tiene que aguantar, Caro. Porque Sandra, así como perdió libras, perdió todo. No he perdido nada. Más bella, más brillante que nunca. Que soy tu dolor. Estamos haciendo radio, señor. ¿Te quieres pegar de esta teta también? Estamos haciendo radio, señor. ¿Te quieres pegar de esta teta? Cuernera Chus. Un saludo a Crazy Design. Un saludo para ti. ¿Eso está desfasado? Tengo más conversaciones recientes. ¡Ay, Caro, mi amor! Tú siempre tienes conversaciones. Tú siempre tienes la razón. Tú siempre tienes algo que decir y nunca dices nada. Siempre con pruebas. Y que da los números. Ella trabaja, ¿sabes dónde? Una banca. Dando números. Trabaja ella. Dando números. La risfera. Busca ahí, Yulay. Crazy Design. Mira las conversaciones y léelas. No, espérate, espérate. Vamos a ver eso, espera. Porque yo no hablo mentiras. Porque el año... Vamos a ver eso. Yo no hablo mentiras. No, ahora es de noviembre pasado. No, no, no. Di la última fecha. ¿Noviembre pasado? No, la última fecha. Ah, bueno, aquí, aquí. Ah, ok, aquí. Cuando dice, ay, tú me puedes prestar, por favor, que necesito alquilar... Ay, mi amor de ella, pidiéndole. Ay, linda. Amor. Así sí es bueno. No, por Dios. Muestra, súbelo, que hay turi. ¿Por qué no lo sube ahora? No, por Dios. Tú no quieres braviar. No, por Dios. Shari, lo hacemos. Lo hacemos, Shari. Una mujer que es casada. Yo no subo. ¿Tú estás casada? Mano negra, sube. Ella está soltera ahora mismo. No, casada está ella. Ay, ya, niña, ya aburren con lo mismo. Ustedes, Eduardo, con su pleto. Ella está con santo y domingo. Ustedes, con su pleto. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Vamos a felicitar mujeres ejemplares de la República Dominicana. Mujeres que se han destacado en este país y todo eso. Yo voy a iniciar. Mami Jorda, mi amor, feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias por los aportes a la República Dominicana. Mami Jorda representa a la mujer dominicana. Sí, mi amor, le ha dado mucho aporte. La representa a ustedes. Mucho. Quiero felicitar en este día tan especial que dignamente nos representa en playas extranjeras a Yailin, la más viral. Ay, sí. Oye, ahora dignamente. Sí. ¿Cómo? Son de la misma calaña. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Claro. ¿Qué es lo que te pasa conmigo, mi amor? Yo lo he dicho aquí, Robert, pre-testigo, yo lo he dicho. Manejense, estamos haciendo radio. Yailin no representa nada a la dominicanidad. Bueno, es una mujer dominicana y tú eres colombiana y debes respetar a toda la dominicana de este país y la que está en el mundo. Claro, tú tienes ciudadanía ya dominicana. Yo soy muy dominicana. Soy más dominicana que tú, Robert. Por favor. Mire, vamos a comunicarnos con una diva del Edificio Rojo, una de las mujeres más espectaculares que tenemos en nuestra empresa. Estamos hablando de Gaby de Sangre, que está en la línea telefónica. Ay, mi amiga, la indicadora del año. Bienvenida a Sin Filtro, Gaby. Hola, un saludo para todas mis chicas de Sin Filtro. Felicidades en el Día de la Mujer. Robert, qué bueno hablar contigo. ¡Robert! Gracias, Gaby. Dime, Gaby, ¿cómo están las expectativas para el Soberano, Gaby? Estoy feliz. Vi que le llegó su invitación a Sandra, a las chicas. Así que vamos a estar ahí en la alfombra compartiendo, en el premio. Yo estoy de verdad muy contenta, disfrutándome esta etapa y de verdad agradeciendo todo el cariño de la gente, porque no es solamente el tan o mi nada, es que la gente esté contenta contigo, vale doble. Mira una cosa, ya superaste que no se te dio lo de la alfombra roja, sé la presentadora. Lo que pasa es que yo estaba feliz por otra cosa, señor. Ustedes están muy confundidos. ¿Y por qué confundidos? No, pero ¿qué? ¿Pero qué me resuelto esta? No, porque se decía que tú estabas joseando eso, no se te dio. Joseando nada, joseando nada. Pero no está mal josear. Yo estoy haciendo mi trabajo, desde mi esquinita. Robert, tú estás terrible hoy. Sí, pero Gaby, Gaby, Sandra de este lado. Por cierto, aquí tengo tu invitada. Hola, Sandra, mi amor. María Luisa Molina, y dijo que tú eres marcriada, indisciplinada. ¿Cómo? No, bueno, ustedes que han trabajado conmigo y me han visto entrando y saliendo, saben que yo soy una mujer muy disciplinada. Muy buena, muy buena, muy buena. Gracias por el pelo. No, no, no me tiembla el pulso para trabajar, siempre llego temprano. O sea, quizás ella lo diera por mi personalidad y porque yo no me dejo, pero yo creo que yo soy una de la industria, de los que han trabajado conmigo, que no falto, que siempre estoy a tiempo. Yo trabajo de madrugada y yo soy muy cumplidora. Ay, Gaby, mi amor, ¿cómo estás? De este lado está tu amiga que te quiere mucho. ¿Cómo que se llama ella? Yulai. Yulai. Ay, gracias. Mira, mi amor. Mi prima. Hola. Ajá. Ay, qué prima. ¿Tú eres San Juan, mi amor? Mira. ¿Tú siempre dices que tú eres mi prima? Yo estoy ansiosa, mi amor. Yo cuando yo llegue a la... Si voy, si me invitan. Cuando yo llegue, me voy a quedar afuera esperando que tú llegada, mi amor. Porque yo sé que vas a ser espectacular, porque tú eres tan divina, tú eres tan chula, mi amor. Yo te amo a ti. Qué lambona, Yulai. Y yo a ti, mi corazón, y ojalá estés allá y disfrutemos y nos demos un abrazo y nos tiremos fotos juntas. Sí, mi amor, y vamos a celebrar cuando te ganes ese soberano, mi amor. Porque eres tú. Amén, amén, amén. Eres tú, mi amor. Yo sí te amo, mi amor. Eres tú. Tanto que yo te quiero, Gabi. Gabi, ¿ya todo listo para el martes? ¿Ya tienes los ajuares? Está todo, casi, casi, casi. Todes saben que hasta el último minuto las cosas se van transformando y van caminando, pero vamos por ahí. Hoy voy a tirar un videíto de expectativa bien chulo. Uy, ¿quién te viste, Gabi? ¿Quién te viste? ¿Quién te va a peinar, maquillante? Estén pendientes. ¿Quién te viste, amor? Luis Domínguez, el diseñador. Va a vestirme solamente a mí este año. ¡Qué fina! Y me vestiriza a Josuari. Tanto que yo quiero a Luis Domínguez. No te van a prestar desplazos. Claro, claro, algo que decirle a Gabi. Hola, Caro, mi amor bella. Tú siempre tan sexy. Gracias, mi amor. Son amigas, son amigas ustedes, son amigas. Claro, amigas, colegas. Yo soy amiga de todas. Y Candy está ahí hoy. No ha llegado. No ha llegado todavía. Para mí, Gabi de Sanchez, respeten niñas. Para mí, Gabi de Sanchez, es una mujer preparadísima, admirada, reconocida, y te deseo mucho éxito, Gabi, este próximo martes, para que seas la animada. Toda del año le ganes a Carol. Amén, amén. Gabi, una pregunta, amor. ¿Con quién vas para la alfombra? Ay, te estás muy interesada. Ay, sí, claro. Queremos exclusiva. Está soltera, Gabi. Sorpresa, sorpresa. Está soltera, Gabi. Está soltera. Ella dice sorpresa. Bueno, ¿qué te digo? Soltera, pero no sola. Me encanta, Gabi, que seas así, auténtica. Estoy ahí, estoy ahí. Estoy contenta, estoy feliz. Gabi, una pregunta, que necesito algo de ti. Ajá. ¿Cuándo vas a impartir el taller del manejo gaviano? Mi amor, son clases particulares. O sea, que desde que quieran, me pueden mandar un DM y yo estoy disponible para las clases. Te voy a escribir, amor, te voy a escribir. Muy bueno. Gracias, mi amor, te amo. Gracias, Gabi, gracias, Gabi. Muy buena, Gabi, muy buena, talentosa, Gabi. Muy buena, muy buena, muy buena. De verdad que sí, está hablando sola. No sabes cuánto te amo, Gabi. Te quiero. Ustedes la quieren, de verdad. La admiran. Ay, sí. Las inspira ellas. Sí, a mí sí. Sí, y a ti, Caro. Sandra tiene que inspirarse de todas, porque la falta de preparación. No, pero Sandra, pero ¿y qué fue? Chari, mira algo, mi amor. Yo no quiero voz chinchelante de mí, ni estás aquí. No quiero voz chinchelante. Quiero una cerveza, por favor, en cristal. Vámonos a una pausa. ¿Qué ustedes creen? Venimos en breve. Vámonos a una pausa. Venimos en breve con más penecer. Para volar, déjame agua de viento, amor. Antes de irme a la pausa. Ay, qué bien. Ya. Tú eres gay, ¿verdad? Tú eres gay, amor. ¿Qué pasa? Tú eres gay, amor. Manejate, manejate, manejate.